Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse viviendo Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré el guida frente a todos Y me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplan fuerte Soy como el franco que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños me los han roto en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi manera salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguida frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplan fuerte Soy como el franco que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños me los rampan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Eh! ¡Eh!